Mañana seguirán las lluvias en el área mediterránea, con especial incidencia en la Comunidad Valenciana. Se irán abriendo grandes claros por el oeste y por el centro peninsular. Y el domingo se impondrá el sol en la mayor parte del país y subirán las temperaturas. Irán remitiendo las lluvias en el área mediterránea, excepto en las Islas Baleares. Y de cara a la próxima semana seguirá el tiempo borrascoso. Se lo contamos mañana con detalle en Agro Popular, en la cadena COPE.